Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, en la semana que termina se desarrolló en Bogotá, los días 1 y 2, la Junta Nacional de FECODE, con la asistencia de los delegados de las filiales. El primer día se desarrolló un panel con representantes de los partidos de sectores alternativos, como León Valencia, Luis Carlos Avellaneda, Diógenes Moruela, entre otros, con las reflexiones, planteamientos y propuestas para la próxima contienda electoral. De igual manera, se realizó conferencia con el doctor Villegas sobre negociación colectiva y los presidentes de FECODE y de la CUP, como los presidentes regionales, presentaron informes. Por unanimidad, se determinó el segundo día de la Junta suspenderla para desplazarnos a las instalaciones del Ministerio de Educación, como efectivamente lo hicimos, y allí se hizo un importante mitin con todos los asistentes a esta Junta Nacional, donde se denunció y notificó al Ministerio de Educación la inconformidad del Magisterio colombiano, frente al reiterado incumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. El próximo 7 de diciembre será la segunda reunión de la Comisión de Implementación. Se espera y se dé cumplimiento a su realización, pero especialmente que el Ministerio entregue respuestas favorables en compromisos varias veces incumplidos, como la convocatoria de los 8.000 cursos de la SDF Tercera Corte, los actos administrativos de la bonificación pedagógica con el 19%, proporcionalidad de la prima de vacaciones que ya para este año afectó a muchos docentes, en especial a los que ingresaron en periodo de prueba producto del concurso del posconflicto que no recibieron la prima de vacaciones. Y donde el Ministerio de Educación ha manifestado que dichos actos administrativos se encuentran a espera de ser avalados por el Ministerio de Hacienda. De igual manera sigue la hilación en los temas de la reforma general al Sistema General de Participaciones, Estatuto Docente, la convocatoria de ascenso para los docentes del 1278 y obviamente soluciones inmediatas a la problemática del pésimo servicio de salud, entre otros. Continuamos en estado de alerta para exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por otro lado, la Junta Directiva de Alucesar, reiteradamente en diferentes reuniones sostenida con la Secretaria de Educación Departamental, doctora Pamela García, hemos manifestado nuestra preocupación y sentado nuestra voz de protesta por la excesiva demora y tantas excusas para la entrega de las dotaciones correspondientes a los años 2020 y 2021 a los docentes que tienen el derecho. De igual manera, recalcamos en que las prendas de vestir a proveer sean de óptima calidad, así mismo insistimos que el valor de estas no sea trazado más allá de lo establecido y encontrado en el comercio nacional y local. Por ello, exigimos una vez más a la Secretaria de Educación Departamental la entrega de las dotaciones año 2020 y 2021 para los maestros que tienen derecho. No más dilaciones. Finalmente, Aducesar denuncia que la Alcaldía de Valledupar, mediante sus sectoriales de Recursos Humanos y Secretaría de Educación, violan los preceptos normativos y fundamentos filosóficos del proceso ordinario de traslado de docentes y directivos docentes. El ente territorial de Valledupar es el único certificado en educación que cae en semejante despropósito en exigir que para que se puedan trasladar, los docentes deben tener como mínimo 10 años de servicio continuo en el establecimiento educativo, en el cual se encuentra el docente vinculado. Dado que Recursos Humanos y la Secretaría de Educación Municipal pretermitarán las garantías y preceptos orientadores del proceso antes anotados, desnaturalizando el proceso mismo. Aducesar acudirá a las instancias judiciales y administrativas del caso para que se revise el actuar del ente territorial del municipio de Valledupar a través de las sectoriales anotadas. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Cordial saludo. Departamento de la Mujer CUT a nivel nacional. En el balance del año 2021 nos movilizamos desde la CUT, desde las mujeres, organizaciones indígenas, campesinas, afros, LGTBI y demás para decirle al gobierno dialogue y escuche. Porque no ha querido dar soluciones a sus conflictos, no ha querido dialogar y no ha querido escuchar las recomendaciones de la Comisión Interamericana que vino a Colombia en el marco del paro. Pero igual, no hay un cumplimiento a los acuerdos de paz de hace cinco años. Con todo esto, le estamos diciendo al país y al gobierno, no seguiremos movilizando. De hecho, esta semana tuvimos una gran movilización en el marco de la no violencia hacia la mujer, el 25 de noviembre. Pero también hay otra el 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Porque un gobierno que no diáloga, que no escuche, que no respeta a los trabajadores, a las trabajadoras del pueblo colombiano, nos reta a movilizarnos. Pero también contarles que en el mundo internacional nos han escuchado. Porque allí el presidente va y dice que aquí no está pasando nada. Se llevó un informe claro de las violaciones de derechos humanos. Estuvimos en una gira internacional por cinco países. España, Bélgica, Roma, Ginebra, Holanda, La Haya. Con parlamentarios, con gobiernos, con sindicatos, con medios de comunicación. Que nos escucharon, nuestros hermanos fueron solidarios y nuestras hermanas con nuestra situación de violencia de derechos humanos. En el caso que yo iba, hablábamos del tema de la violencia de los derechos humanos de las mujeres. Mire que nomás en el marco del paro, ¿cuántas niñas fueron violentadas? Se dice que según el informe de la Comisión Interamericana, 28. Pero también, ¿cuántas perdieron la vista? ¿Cuántos hay desaparecidos? ¿Cuántos detenidos? Hoy todavía se persiguieron a los estudiantes por solo tener una voz. ¿Sí? Por opinar diferente en el marco del respeto. Nos seguimos movilizando. Le seguimos diciendo al gobierno que ahora que viene la negociación del salario mínimo, que sea un salario decente para los trabajadores. Que escuche las propuestas de las centrales obreras para el salario digno como merecen los trabajadores y las trabajadoras. Ya que yo no sé dónde es que meca algunos que dicen que no, que con el 18% del mínimo se puede vivir. Yo no sé, me gustaría saber ese que escribió por allá, cómo vive él, en qué condiciones vive. Pero necesitamos un salario digno en el marco de la negociación del salario mínimo. Pero igualmente, desde las mujeres, puedo decirles que les invitamos a un gran trabajo, como hemos dicho, de capacitación, de fortalecimiento, de empoderamiento a las mujeres. De que las mujeres fortalecidas fortalecemos el sindicalismo. Las mujeres también, en el marco de la economía del cuidado hoy, en el marco del COVID, tenemos una triple carga. Entonces, igualmente invitamos a que hombres y mujeres nos capacitamos, nos fortalezcamos, para que así podamos, en el marco de todo esto, ser más llevaderas a la vida, en el marco del COVID, que no haya tanta violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia del conflicto armado. Todo lo que es la violencia patrimonial, la violencia económica. Hay muchas denuncias de feminicidios, tenaz, no más asesinatos, viva nos queremos, no más persecución a la juventud, no más estigmatización al sindicalismo, en ninguna parte del país ni del mundo. Estas son, pues, algunas de las tareas que tenemos ahora en la CUT, y las preparamos para el 2022. Con un gran trabajo, desde el Departamento de la Mujer, un gran proyecto que tenemos de tareas, de capacitación, de fortalecimiento, de la campaña de exigirle al gobierno la ratificación del convenio 190 de la OIT, no al acoso laboral, que hay mucho acoso laboral, hay mucho despido injusto, hay gente aguantando hambre, hay familias que han perdido dos o tres en la familia el empleo. Entonces, por todo esto, desde las mujeres tengan nuestro trabajo, nuestro apoyo, un gran equipo a las mujeres de todo el país, que hacemos una red con las Secretarías de la Mujer, a hombres y mujeres, y tener en cuenta también con los compañeros todo el trabajo de nuevas masculinidades, para que así hombres y mujeres fortalezcamos el sindicalismo y empoderemos a las mujeres para mayor representación y participación. Compañeras, compañeros, amigos, seguimos desde la CUD fortaleciendo todo el marco de los derechos de hombres y mujeres, pero también del pueblo colombiano, de la juventud y de la niñez colombiana. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Mi nombre es Nelson Alarcón, hijo nacido en el departamento de Boyacá, municipio de Huicam, Boyacá, que queda al norte de este bello y hermoso departamento, al lado de la Sierra Nevada, lleno de gente amable, cordial, fraterna, y que obviamente aquí prácticamente mi niñez la pasé, estudié acá en la escuela normal, y compartí con muchos hoy profesionales que están en los diferentes campos y que han surgido gracias a laborar la tierra. Representa la cordialidad, la amabilidad, la educación, el surgir, el aprender, el orientar y formar y consolidar los valores. Eso es un maestro rural. Soy un profesor y un campesino que ejerce la política. ¿Y la política para qué? Para transformar realmente nuestro país, en generar esos grandes cambios y esas políticas públicas que requieren en la parte del campo, el agro, en nuestros páramos, en la protección al agua, en generar empresas, pequeñas y medianas empresas, en generar turismo. Yo quiero llegar al Senado para transformar este país, para realmente generar desde allí unas verdaderas políticas, políticas que beneficien a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Estos jóvenes que realmente quieren, necesitan, y hay que darles esa oportunidad. Eso es desde allí, desde el Congreso, donde se hacen las leyes, las normas, donde se legisla. Y hay que conseguir y dar los recursos para tener esas mejores condiciones, para la conectividad, para la alimentación escolar, transporte escolar, para la infraestructura, para que realmente puedan tener esos campos deportivos que hoy requieren y necesitan nuestros jóvenes. Por eso, para poder lograr esa transformación que hoy requiere y necesita, y cerrar esas grandes brechas y desigualdades que hoy existen, y más en la educación rural. Por eso, realmente queremos llegar al Congreso de la República para poder transformar este país y generar las verdaderas políticas que hoy se requieren y se necesitan en nuestro país. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, Vela por la defensa de los docentes.